¿Qué va a hacer el Gobierno de España ante la amenaza inconstitucional del separatismo en Cataluña? Ayer, el Parlamento catalán fue escenario de una auténtica rebelión institucional. Los diputados separatistas aprobaron diversas resoluciones, por ejemplo, reprobando a la Guardia Civil y exigiendo su expulsión de Cataluña, pidiendo el cese de la delegada del Gobierno, exigiendo una amnistía para los golpistas, pidiendo la libertad de los comandos de los CDRs que han sido detenidos por fabricar bombas y siguiendo el camino hacia la independencia de Cataluña. Hubo una auténtica rebelión en esa cámara y en la que el portavoz de Ciudadanos, Carlos Carrizosa, trató de enfrentarse a ellos. Y lo único que obtuvo fue que el presidente de la cámara, Roger Turrén, mostrando una parcialidad absoluta y descarada, le expulsó del hemiciclo. Hoy, la ministra de Justicia, Dorores Delgado, ha dicho que el Gobierno se estaría planteando la aplicación del artículo 155 en caso de que se den las condiciones necesarias. Y la ministra portavoz, Isabel Cela, después del Consejo de Ministros, ha asegurado que el Gobierno impugnerá todas esas resoluciones que se consideran ilegales. La verdad es que la situación en Cataluña es preocupante desde el momento en que el separatismo ha decidido iniciar la senda de la violencia terrorista. Así, las cosas, nosotros les preguntamos hoy. ¿Debería el Gobierno, de manera inmediata, aplicar el artículo 155 e intervenir la autonomía de Cataluña? Es el asunto principal del que nos ocupamos hoy en Distrito Televisión. Bienvenidos a Los Intocables. Muy buenas noches. Pueden ustedes sintonizar Distrito Televisión a través de las frecuencias 45 y 57 de la TDT de Madrid, vernos en Aragón a través de la 8 de Zaragoza y desde cualquier lugar de España o incluso del mundo, si lo desean, a través de Internet. Ya saben que para ello cuentan con dos diferentes direcciones, tv.eldistrito.es o distritotv.es. Nos pueden encontrar en todas las redes sociales y si desean mandarlos sus mensajes a través del WhatsApp, utilizar el teléfono 669-7286-73. Y para abordar los asuntos que hoy nos ocupan en la Mesa de los Intocables esta noche, nos acompaña Lucio Muñoz. ¿Cómo estás, Lucio? Buenas noches. Buenas noches, Javier. Encantado de estar aquí. Un placer y un honor. Gracias por acompañarnos. Ángeles Soto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien, Javier. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Sixto Cadenas, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Buenas noches, Javier. En un día muy especial. Gracias por venir desde Cataluña. Un día como hoy, donde tu opinión nos interesaba especialmente. Tenía muchas ganas de venir a compartir con vosotros. Gracias por estar con nosotros. Y don Luis Español, ¿cómo estamos? Muy buenas noches. Encantado de la vida de estar aquí. Y gracias a todos vosotros por acompañarnos. Y gracias también a todos ustedes. Ya saben que todos los días les planteamos una pregunta en nuestra encuesta. Hoy les preguntamos, ¿debería el Gobierno aplicar de inmediato el artículo 155 ante la rebelión que se vivió ayer en el Parlamento de Cataluña? Si ustedes creen que no, 905-80-81-40. Si creen que sí, 905-80-81-41. Como les decimos, lo de ayer en el Parlamento catalán fue una rebelión institucional en toda regla. La bronca fue descomunal. La sesión de ayer, que era el debate de política general, terminó con la aprobación de 77 propuestas de resolución que rebasaban claramente los límites de la legalidad y se convertían en un apoyo a la violencia y a los violentos. Los partidos independentistas convirtieron ayer la Cámara catalana en su corralito particular para respaldar a los CDRs detenidos por fabricar bombas, pedir su liberación a pesar de que planearan atentados terroristas, repudiar a la Guardia Civil y exigir su expulsión de Cataluña, pedir el cese de la delegada del Gobierno, reclamar una amnistía para los golpistas e incitar a la desobediencia civil e institucional. Como si hubiéramos vuelto a los siniestros años de la Segunda República, entre 1934 y 1936, Cataluña fue ayer un territorio sin ley, con un gobierno, el de la Generalitat, que empuja a los ciudadanos hacia el abismo y un Parlamento convertido en un cortijo con un presidente de la Cámara, Rugger Turrén, que quitaba el uso de la palabra a la oposición y expulsaba del hemiciclo al portavoz de Ciudadanos, Carlos Carrizosa, quien encarándose con la bancada del Gobierno, le acusaba de apoyar a los violentos y denunciaba que Cataluña había sido víctima de un golpe de Estado. Esta secuencia que nos ofrece OK Diario es el resumen del momento más tenso que se vivió ayer en el Parlamento de Cataluña. Nos sentimos amenazados por aquellos que respaldan el terrorismo. Nos sentimos amenazados. Señor Carrizosa, ya está. Vergüenza en el Parlamento de Cataluña. Silencio, silencio, silencio a todos. Silencio a todos. Señor Carrizosa, señor Carrizosa, el crido a l'ordre. Señor Carrizosa, Carrizosa, señor Carrizosa, l'Eri, si el tornava a cridar a l'ordre, l'expulsava de l'hemicicle. Sisplau, marxi de l'hemicicle. Abandoni el hemicicle, sisplau. Señor Carrizosa, nosotros que nos quedamos aquí, hemos cometido un golpe de Estado. Señor Carrizosa. Gracias por abandonar la situación, señor Carrizosa. Las escenas vergonzosas se reprodujeron ayer en la sesión del Parlamento. La bronca de Carrizosa se produjo cuando los más radicales de la Cámara, al saberse que los arribistas de los CDR detenidos iban a la cárcel por fabricar bombas para cometer atentados, se pusieron en pie gritando libertad, libertad, en un claro apoyo a esos métodos violentos. ¡Viva! 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 El Gobierno de España ha decidido impugnar todas esas propuestas de resolución que fueron aprobadas ayer por la Cámara Catalana y que incluían el repudio y exigencia de expulsión de la Guardia Civil, la demanda de amnistía para los golpistas, la puesta en libertad de los activistas detenidos por fabricar bombas, el cese de la delegada del Gobierno y la incitación a la desobediencia civil e institucional. Desde Moncloa han aclarado que se trata de una decisión política que necesitará su trámite, puesto que las resoluciones del Parlamento no están todavía publicadas oficialmente. La ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha dicho que el Gobierno no dudará en aplicar el artículo 155 en Cataluña si concurren las circunstancias necesarias. En materia del 155, ya tenemos una sentencia del Tribunal Constitucional que es muy, muy importante y trascendente, que nos marca esa pauta, como le decía antes, el árbitro de la aplicación de las normas a interpretación constitucionales, que nos va marcando un poco la pauta de este 155. Y el presidente lo dijo en el último pleno, si concurresen las circunstancias que ha establecido el Tribunal Constitucional no dudaría en una aplicación. Pero yo creo que estamos ahora en un momento de pensar que todo va a encauzarse razonable. Y la ministra portavoz, Isabel Celá, después del Consejo de Ministros, ha anunciado que el Gobierno impugnará esas resoluciones aprobadas por el Parlamento y que no tolerará los desafíos a la legalidad. El Gobierno ha tomado una decisión política, impugnar varias resoluciones aprobadas ayer en el Parlamento de Cataluña. Para ello, una vez que se publiquen oficialmente, dará instrucciones a la abogacía del Estado para que estudie su contenido y puedan, como digo, ser impugnadas. Y nosotros hoy les preguntamos, ¿debería el Gobierno aplicar de manera inmediata el artículo 155 de la Constitución ante esta rebelión en el Parlamento de Cataluña? Voten, díganos. Si opinan que no, llamen al 905-80-81-40. Si opinan que sí, al 905-80-81-41. Sexto Cadenas, usted es fundador de Sociedad Civil Catalana. Una de las organizaciones que más ha hecho en favor de los españoles que en Cataluña sufren el rodillo excluyente del nacionalismo. ¿Qué opinión le merece esa rebelión en toda regla que vivimos ayer en el Parlamento de Cataluña? Hombre, como ciudadano catalán y como una persona que precisamente he contribuido a la lucha para la defensa del Estado de Derecho y la neutralidad de las instituciones públicas en Cataluña, que deben de ser representantes de todos los ciudadanos catalanes, pues no puedo decir más que lo que he sentido es mucha vergüenza. Mucha vergüenza porque lo que se produjo ayer fue un altísimo grado de irresponsabilidad por parte de los representantes públicos de las instituciones más importantes de Cataluña, el Parlamento. Es una de las instituciones más importantes de Cataluña. Y el escenario, ya lo he podido apreciar en las imágenes, pues es francamente muy desolador. Es comprobar cómo un proyecto político, se pone toda la institución al servicio de ese proyecto político, excluyendo a más de la mitad de los catalanes, como se puede afirmar sin ningún género de dudas en función del resultado electoral que pasó en las últimas elecciones autonómicas en las que el partido mayoritario, el que ganó las elecciones, como fue Ciudadanos, ha sido expulsado de la Cámara Parlamentaria. En cuanto a lo que es el planteamiento de la aplicación del 155 como defensor del Estado de Derecho, pues hay que dejar que el Estado de Derecho funcione. Y es verdad que había informes de detrados del Parlamento que ponían en duda la legalidad de algunas de las mociones que se planteaban por parte del Gobierno y del Parlamento. Pero se ha de ver el recorrido de todo eso, se ha de publicar y a ver... Digamos que todos esos pasos ya se hicieron en su momento en los famosos actos del otoño del 2017, que fueron las famosas leyes de desconexión, pues se ha de ver el recorrido que tiene eso jurídicamente para ver si efectivamente son impugnables, pues se impugnarán. En cualquier caso, la efectividad de esas resoluciones son nulas. El defender el derecho a la autodeterminación se sabe que no tiene ningún recorrido. La petición de que la Guardia Civil, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado desaparezcan de Cataluña no tiene ningún recorrido porque no tienen competencias ni siquiera para ejecutarlo, etc. Pero es verdad que han podido sobrepasar las competencias propias del Parlamento. Bueno, yo creo que hemos de serenar un poquito el ambiente que ellos intentan caldear de una manera muy efectiva, ciertamente, y esperar a ver qué pasa con todas esas dinámicas jurídicas que se plantean a partir de ahora. Y efectivamente, si de ahí se deduce que se han violentado las leyes y el Estado de Derecho, pues no le quedará más remedio al Gobierno de España, le guste o no le guste, de aplicar el 155, que espero que lo haga con la diligencia adecuada y debida. Ángeles Soto. La verdad que decía Sixto que le daba mucha vergüenza. A mí lo que me da es muchísima pena. Muchísima pena ver que los representantes políticos de los ciudadanos, porque todos los que están en el Parlamento han sido elegidos, como tú bien dices, por ciudadanos de una ideología o de otra, pues tienen ese comportamiento que yo cuando lo veía me planteaba si eso realmente estaba ocurriendo en Cataluña, estaba ocurriendo en España, o estábamos hablando de vete a saber un país perdido por ahí, por el mundo. A mí, desde luego, hay cosas que evidentemente, está claro que han traspasado las competencias, cuando hablan de la amnistía, hay que dejar el recorrido, evidentemente, que tiene que tener legal, pero de antemano ya se sabe que algunas de las resoluciones que ayer se plantearon no tienen sentido. Entonces, yo me pregunto, pero bueno, ¿qué capacidad tienen los políticos? ¿Qué imagen estamos dando a la ciudadanía cuando teníamos que estar trabajando por y para los vecinos, planteando absurdos, planteando absurdos que lo único que hacen es o caldear a la gente, como tú bien dices, o generar esa desconexión de la vida política por parte de los vecinos? La mayoría de los ciudadanos no quieren ahora las elecciones que tenemos el 10 de noviembre. Estamos trabajando en un ambiente totalmente alejados cada vez más de la ciudadanía, alejados de resolver sus problemas, sus necesidades de empleo, de mejorar el bienestar a todos los niveles, sanitario, una calidad en la educación, tal. No te digo nada si hablamos de economía con la que parece que se nos va a venir otra vez y en vez de estar tomando la sartén por el mango y ya adoptando medidas que la frenen, que la palíen, que la hagan más liviana, pues estamos perdidos en este tipo de cosas, dando esta imagen que verdaderamente, y yo quería hacerte hoy especialmente una pregunta, tú que estás allí en Cataluña, ¿qué ambiente había hoy en la calle? La gente normal, independientemente de su ideología, ¿qué piensa de estas cosas? Porque ese es el trasfondo que a mí me preocupa. Esto en la calle, qué sensación. Hoy yo estaba en Cataluña, no puedo expresar qué es lo que he vivido allí hoy, porque estaba por aquí precisamente para participar en varios medios y demás. Bueno, en fin, en cualquier caso, la ciudadanía de Cataluña está sufriendo, padeciendo esa fractura social que hay, que vivimos desde hace tiempo y que tuvo un punto álgido, evidentemente, en el otoño del 2017. Esa fractura se está de alguna manera paliando, porque la gente ya está de alguna manera agotada, en todos los sentidos, no solamente el constitucionalismo por un lado, pero también el independentismo. De hecho, la última manifestación del 11 de septiembre se vio claramente que había un cierto desgaste, que ya no fue una gran manifestación al uso de los últimos años. De manera que la ciudadanía lo está viviendo con cansancio, yo creo, con aburrimiento. Una parte de ella, hay que decirlo, no todas, porque efectivamente yo creo que hay gente que está muy activada todavía, muy fanatizada, lo digo con todas las comillas, evidentemente, que lo vive con mucha intensidad, pero ellos saben que ese recorrido es imposible, es inviable, la autodeterminación. Cataluña no solamente no tiene derecho, sino que se ha demostrado que es imposible y que no se va a producir, al menos a corto plazo. Primero porque no hay un apoyo social suficiente como para poder avalar un procedimiento de esas características, demás. El mantener el clima de insurrección que intenta el gobierno de la Unidad y los partidos independentistas tienen un objetivo claro y es mantener viva la excedencia que les mantiene en esa posición. Pero nada más, ellos también saben que ese recorrido es inviable y no va a ningún sitio. Y ya lo saben, lo saben desde el 2017, lo saben desde la aplicación del 155. Y efectivamente van rayando la línea roja esa que si la pasan saben que se va a volver a aplicar el 155. Esa línea roja que yo no tengo la seguridad de que ayer se sobrepasase. Ahora bien, una cosa es lo jurídico y otra cosa es la escenografía, todo el ambiente, digamos, que crean, digamos, el ambiente de convivencia, ellos van a seguir manteniendo la intensidad, van a intentar seguir manteniendo la intensidad, que yo creo que es un poquito más floja. Sinceramente yo creo que es un poquito más floja. Pero la valentía, porque es un modus vivendi, si no, no tendría sentido. Si la ciudadanía al final no se moviliza, los suyos no se movilizan, no tienen el respaldo, no pueden seguir diciendo lo que dicen, lo que han estado diciendo hasta ahora. Por eso ellos tienen que caldear el ambiente. La verdad es que la insumisión y el desafío a la legalidad empieza por la propia cúpula política de Cataluña, en la propia presidencia de la Generalitat de Cataluña, donde se ha mantenido una pancarta ilegal en favor de los presos golpistas. La justicia exigió su retirada y dio como ultimátum ayer y el presidente de la Generalitat no la retiró. Cuando hoy finalmente el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha ordenado a los Mossos de Escuadra que fueran al palado de la Generalitat para retirarla, de inmediato se han dado la orden, como ven en estas imágenes, a unos funcionarios para que la retiraran. Esas imágenes que están viendo se producían hoy mismo a las 3 de la tarde. Ha tenido que hacer falta que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña diese esa orden a los Mossos de Escuadra para su retirada para que finalmente tomara la decisión. Un desafío más al que no había hecho caso el presidente de la Generalitat. Lucio, ¿cómo lo ves? Yo creo que a la pregunta a la pregunta que tú te refieres que has formulado antes, Javier, yo creo que las condiciones para aplicar los 155 no es que se den a partir de ayer, sino que se llevan dando a partir de... desde hace 40 años. Pero, centrándonos en lo que ocurrió ayer, por supuesto que la moción que se planteó que dio lugar a varias resoluciones a las que tú te has referido y has comentado antes, depende de la interpretación de la ley, pero evidentemente es suficiente para aplicar el 155. Y, bueno, podemos valorar jurisprudencia, doctrina, pero repito, depende siempre de la interpretación de la ley. Desde mi humilde punto de vista, creo que es suficiente para aplicar un 155. Máxime, tanto en cuanto el Gobierno en funciones, tiene facultad para aplicarlo. De hecho, así lo estableció un informe de la Abogacía del Estado que solicitó el anterior Gobierno del Partido Popular, también en una situación de bloqueo parecida a la actual, creo que fue en 2016 cuando solicitó este informe y la Abogacía del Estado le remitió al presidente del Gobierno anterior un informe jurídico en el cual se determinaba que un Gobierno en funciones tiene facultad para aplicar el 155, independientemente de la ley del Gobierno de 1977. De lo que establece esta ley. Eso en cuanto a la pregunta que ha formulado, Javier, y me parece importante resaltar lo que voy a decir a continuación. Es decir, si el Gobierno en funciones no aplica el artículo 155, tanto en cuanto ha dicho anteriormente el presidente en funciones que sí lo iba a aplicar si era necesario, pues se pone al descubierto que la estrategia político-electoral y marquetiniana que ha planteado el PSOE de cara al 10 de noviembre, pues esa estrategia es falsa y se está viendo ahora. ¿Por qué? Porque ellos quieren ante su electorado posicionarse como que van a implantar una política dura con respecto al independentismo catalán. Pues si es cierta ese posicionamiento tendrían que aplicar el 155. Ahora se está descubriendo que esta estrategia que han planteado pues se está veniendo abajo, está tergiversada totalmente porque yo no creo que apliquen el artículo 155, lo único que van a hacer es impugnar ante el Tribunal Constitucional estas resoluciones dictadas ayer por el Parlamento de Cataluña, pero ya hemos comprobado como estas impugnaciones ante el Tribunal Constitucional no sirven absolutamente de nada. Por tanto, esta estrategia del gobierno es falsa y se está demostrando ahora. ¿Qué ha pasado? Pues que estos acontecimientos pues han precipitado han precipitado pues que la estrategia sea ridícula porque ellos no se esperaban no se esperaban la operación judicial que provocó la detención de los terroristas de... La operación Judas. La operación Judas, exactamente, Javier. Entonces, como ellos sabían que había una operación en marcha pero evidentemente no sabían cómo se iba a desarrollar esa operación, me refiero al ministro Malacá. Entonces, esta situación les ha pillado de imprevisto. Entonces, se han precipitado los acontecimientos. Ellos planeaban que a partir de la sentencia del 1 de octubre sí podía haber problemas, pero no se imaginaban que esos problemas se iban a adelantar. Por tanto, la estrategia del gobierno se está viendo, quien la haya diseñado, los estrategas del PSOE, se está viendo que es falsa. Ellos pensaban que la ciudadanía se iba a tragar, que el PSOE iba a implantar una política de dureza. No, estamos viendo cómo es mentira porque ellos piensan que podrían pactar con el independentismo tras el 10 de noviembre. Es posible que tengan que pactar con ellos, aunque no quieran en principio, pero es posible que sí. Por tanto, nunca van a molestar al independentismo tanto en cuanto son sus socios. y lo que has dicho tú, Ángeles, hay otra estrategia que le va a salir mal que es la económica porque veremos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos en el aspecto económico en este mes y medio que queda para las elecciones. Por tanto, ya veremos a ver si no le pasa factura. Espero que sí, le pase factura al PSOE tanto la estrategia errónea que se ha visto que es falsa en relación al independentismo como la económica a la que tú te has referido, Ángeles. Don Luis Español. Pues comparto la tristeza de mis contertulios, es algo desolador y al mismo tiempo lo veo ya con cierta distancia porque este rollo ya lo tenemos ya muy visto. Es decir, yo creo que se ha evocado precisamente la solución judicial, dejar que las instituciones funcionen, dejar que los jueces hagan su trabajo, que la policía haga el suyo, pero claro, el poder, el poder tiene una regla fundamental y es la política de los hechos. Tenéis ahora un presidente en Venezuela que es el presidente legítimo, el presidente Guaidó, que ha sido reconocido por prácticamente toda la comunidad internacional, a lo de la comunidad democrática, no tiene el poder. Maduro es el que tiene el poder porque es el que tiene el petróleo, el que tiene los dólares y cada día va a tener más poder y cada día es más rico porque está subiendo el precio del petróleo. ¿Y quién tiene el poder en Cataluña? ¿Lo tienen los jueces? Hombre, ellos emiten sentencias, ¿se cumplen esas sentencias? ¿Cuando las tienen que aplicar la policía o la Guardia Civil? Sí. Si las aplican los mozos de escuadra, ¿se aplican? No lo sé. ¿Son fiables? ¿Son fiables las instituciones policiales? ¿Son fiables las sentencias judiciales en Cataluña? Hemos llegado hasta ese punto en que dices que los que representan el Estado porque los que representan a España en Cataluña son esos tíos. Bueno, Luis, históricamente sentencias del Supremo y del Constitucional en materia lingüística no han sido respetadas y implicadas por la Generalitat de Cataluña. han hecho avioncitos de papel con ellas, han hecho avioncitos, han hecho barquitos de papel. Yo os digo una cosa, quiero evocar otra posible solución. Es decir, vosotros habéis hecho una, a mi juicio, excelente exposición de lo que dice la razón. La razón dice que aplicando la ley se puede solucionar de la ley a la ley, esta situación. Yo creo que también tenemos que evocar otras posibilidades y otras posibilidades hacer un discurso rompedor porque en política lo que triunfa no es el discurso de la impotencia, no es el discurso de no podemos evocar esto, no podemos hacerlo. Eso no funciona. Lo que le funcionó a Obama fue yes, we can. Lo que le funcionó a Pablo Iglesias durante un tiempo fue podemos. Es decir, el discurso de la potencia, el discurso de podemos tomar medidas. Bueno, pues podemos cambiar la Constitución, podemos suprimir las autonomías, podemos devolver al Estado las competencias educativas. ¿De qué sirve el estar con una regadera diciendo, bueno, es que este incendio si llega aquí, yo con mi regadera, que es una sentencia del Tribunal Supremo, voy a apagar este pequeño fuego? No, yo pienso que tenemos que acabar con esa máquina de fabricar incendiarios. Porque, ¿de dónde salen esos terroristas? ¿De dónde salen estos chicos que estaban preparando atentados? Oye, que no todo el mundo va al día o va al mercadón a comprar ingredientes para hacer bombas, hacer goma 2, gente que ya está muy pasada de vuelta. Bueno, pues esa gente sale de los colegios de ahí, de la educación que les dan, de la visión que tienen de sí mismos y de la comunidad en la que están. Entonces, mientras no recuperemos la educación en Cataluña, lo que vamos a tener es una fábrica de chiflaos que van a seguir fabricando sabandijas y chiflaos por el mismo orden. Y entonces, hay unos héroes como tú, como los compañeros de tu organización, unos héroes que os habéis enfrentado a esta gentuza ahí. Porque yo hago grandes discursos, pero España en Madrid, eso no puntúa. Donde puntúa eso es hacerlo en San Sebastián o hacerlo en Barcelona como lo hacéis vosotros. Lo que estoy diciendo es que tenemos que pensar en que nuestros políticos nos tienen que representar no solo ahora mismo sino de cara al futuro. Y de cara al futuro no podemos seguir con la España de las autonomías porque tenemos que mirar si ha servido para algo, si ha servido para esa articulación, para articular el Estado nuevo y acabar con los problemas del regionalismo y de los excesos y del nacionalismo de ese partido. no ha servido. Tenemos un parlamento en estado de sublevación permanente como el catalán que representan el Estado. Ellos también son España, ellos también son el Estado español y están contra España. Unos representantes de España. Es una situación intolerable y es una situación que lo que exige no es decir como ha dicho la ministra de Justicia bueno, sí, vamos a coger... Es su trabajo, es ministra de Justicia pero exige también un discurso político y un discurso político diciendo que no nos sigan tocando las narices porque podemos evocar otras soluciones y no es el artículo 155 o el 266 que no existe, no. Es la posibilidad de que por fin las mentes pensantes de los partidos políticos que las hay digan hagamos una continuación de la transición. Es necesario de verdad conservar ese modelo autonómico ¿nos ha aportado tanto? ¿Ha supuesto un ahorro para el país? ¿Ha supuesto para España dejar detrás los fantasmas del pasado? Pues no planteas tú nada si no hay mayorías suficientes para formar un gobierno como para tocar la constitución. Pues a lo mejor yo no estoy de acuerdo con ese planteamiento y lo sabe a ti lo estabas comentando. Hombre, hablar es muy... Es que claro, buscar soluciones sencillas a situaciones complejas es propio del populismo no propio de las personas racionales y que tienen digamos en mente la construcción de cosas positivas. No, las autonomías hombre, las autonomías han tenido cosas positivas y cosas negativas claro, pero no porque haya habido cosas negativas tengamos que decir pues fuera las autonomías. Habrá que como hablaba antes de alguna manera lo que hay que hacer es una auditoría seria, honesta, sincera de que ha hecho el sistema de las autonomías en nuestro país. Para que ha sido bueno y para que ha sido malo y como podemos mejorar ese sistema. o a lo mejor cambiarlo también no digo que no quepan en esa discusión pero decir que la mejor manera de acabar con estos problemas es acabar con las autonomías me parece muy... Tampoco se puede meter a todas en el mismo rasero tampoco se puede meter a todas en el mismo saco te quiero decir el problema de las autonomías... Veamos que la transición se hace también con un espíritu de confianza en la lealtad de las personas que tienen que regir unas instituciones que se crean precisamente para que quepan en ella la discusión el debate y la defensa de cualquier ideología política dentro de los parámetros democráticos modernos. Pues ya has visto que debate se tolera en el Parlamento de Cataluña cuando el presidente de la Cámara Ruiz de Torrent expulsa del hemiciclo a aquel que lleva la contraria a esa corriente dominante del independentismo. Ahí entra la segunda parte claro, efectivamente tú construyes unas instituciones donde tú crees que la gente que va a regir esas instituciones se va a comportar de una manera leal legítima y en condiciones y no lo contrario lo que está produciendo de hecho pero no ahora llevamos mucho tiempo que municipios ayuntamientos han superado barreras donde sus propias competencias para hacer política de Estado dentro de un municipio donde tenían claramente limitadas competencias declaraciones como la de ayer de expulsar a la Guardia Civil las he vivido yo en distritos del Ayuntamiento de Barcelona y eran mociones declaraciones de esas institucionales que se llaman que no tienen consecuencias jurídicas porque efectivamente superan las competencias propias de la administración pero que quedan muy bien a la hora de vender políticamente que hemos defendido que la Guardia Civil no nos molesta También ha votado derrocar la monarquía instaurar la república Correcto Cada dos meses y medio organizan un referénduillo de esto Lo que hay que corregir evidentemente hecha esa auditoría aparte de eliminar competencias o mejorar competencias etcétera lo que hay que corregir desde mi punto de vista es evidentemente cómo regulamos el control de la lealtad institucional y de las personas que rejean las instituciones para precisamente que no se conviertan en instrumentos propios de parte en contra de Pues para eso existe una herramienta en la constitución española que se llama artículo 155 de aplicación cuando la autonomía se sale de madre Absolutamente de acuerdo de eso ya lo hemos probado ya lo sabemos y funciona y funciona mejor de lo que parece porque cuando se aplicó en Cataluña parecía que iba a ser una rebelión había mucho miedo de hecho en Cataluña hubo mucho miedo a la hora de aplicar el 155 no solamente por el partido del gobierno los otros partidos que tenían que apoyar también tenían muchos miedos nos haremos de recordar un poco la historia porque estaba ahí claro la sociedad catalana no había salido de la calle hasta el día 8 de octubre que fue movilizada la sociedad digamos la otra parte digamos de la sociedad catalana que parecía que no existía y resultó ser importante avaló precisamente que un gobierno podía tomar medidas tan drásticas como era el cesar un gobierno democrático que hemos de recordar que nos guste o no la Generalitat tenía un gobierno democrático elegido democráticamente y eso de cara al exterior de cara a la comunidad internacional era muy difícil de vender bueno y debo recordarte Sixto que el 155 también es una medida democrática en la constitución española pero te recuerdo que a veces alguien puede dar a entender que es una aplicación de una dictadura no es una herramienta democrática contemplada por nuestra constitución lo que quiero decir es que fijaros bien que estamos en un mundo absolutamente distinto del de hace 10 años ahora vivimos un poco en la demagogia vivimos de los medios hay un mensaje que sale y parece que se instala en la normalidad y además en la veracidad la posverdad es un término que se acuñó hace cuatro días antes se llamaba mentira efectivamente entonces claro decir que España era antidemocrática era muy fácil si un gobierno constituido democráticamente es sustituido sin alguna justificación democrática por mucho que estuviera en la constitución Javier hay un apoyo ciudadano a esa medida lo hay de verdad y eso el 8 de octubre se demostró en la calle si no hubiera pasado eso la dificultad hubiera sido mucho mayor sin lugar a dudas pues yo esto pongo algo de muy democrático que es un nuevo proceso constitucional el proceso constitucional de los años 70 ha quedado a mi juicio completamente superado no ha funcionado la constitución como queríamos que funcionara es cierto lo que decías tú hay autonomías normales claro con gente normal se hacen autonomías normales pero con anormales no puedes entonces si tú fabricas anormales es muy difícil que eso se tenga una solución entonces tenemos que pensar en un nuevo proceso constitucional y eso además es un discurso que hay que mantener públicamente para que le vean las orejas al lobo los malos porque los malos si piensan que nadie de los buenos por simplificar va a evocar este tipo de cosas pues ancha se comen el trigo ellos tenemos que ser capaces de ser nosotros los exagerados hacer como dicen muchas veces el cambiar el tablero si la jugada no te gusta pues hay que cambiar el tablero hay que hacer una jugada zen decir oye podemos cambiar la constitución pero no en el sentido que vosotros apuntáis sino en el nuestro a lo mejor entonces deciden respetarla no lo sé porque yo no me voy a poner en su lugar porque tendría que no sé perder mucho cerebro de golpe pero realmente tenemos que mantener un discurso posibilista y un discurso posibilista es decir ah bueno pues sí podemos cambiar la constitución con respecto al 78 y bueno pues a la transición yo creo que ahora falta un elemento importante que entonces si existía que era por parte de todos pues esa voluntad de crear una España en la que todos tuvieran cabida en la que todos bueno pues pudieran estar representados se pudieran aplicar políticas diversas en función de lo que los ciudadanos pues los partidos que votaran y demás creo que ese consenso ese equilibrio que todos intentaban lograr ahora mismo no lo hay ahora mismo tienes mucho descerebrado como tú muy bien dices que viene defendiendo unas ideas y unas políticas que son absolutamente inalcanzables basadas en los populismos y luego tienes pues evidentemente la gente seria y responsable que también militan los partidos políticos y que lo que quieren es aplicar cosas ensatas y propuestas positivas para el conjunto de la ciudadanía y que tienen que ser ilusionantes porque el gran problema de esa gente seria es que no es capaz de vender ilusión porque muchas veces mantenemos un discurso de tipo legalista hablamos de artículos hablamos de leyes con eso eso no es el bardo eso no es la ilusión eso no es la poesía es decir exactamente es muy cierto lo que has dicho en los años 70 había ilusión es decir las personas que pusieron de pie la constitución española y que pasaron del franquismo a algo nuevo y algo que funcionó en ese sentido tenían ilusión yo me acuerdo de mi padre la ilusión con la que él que pobrecito era del año 22 y cuando murió Franco ya tenía 53 años la ilusión con la que esa generación vio la posibilidad de hacer una España mejor para todos más justa más democrática oye pues hay que recuperar esa ilusión vamos a recuperar la ilusión diciendo que el artículo 155 no articula bien no tenemos que decir hay una ilusión llamémosla España nuestros adversarios tienen una ilusión se llama Cataluña nosotros tenemos otra ilusión yo tengo esa ilusión una España la ilusión España tenemos que hacer un proyecto España una España hacia adelante una España estupenda europea que se articule dentro del mundo y que no sea como esta gente anti-europeísta anti-españolista anti-todo porque bueno porque piensan como sabandijas y como paletos que son son paletos no son otra cosa mira la ilusión que se les ha trasladado en esta semana apoyando a los terroristas porque evidentemente estaban haciendo pero para ellos son héroes son héroes son héroes son los los elfos de su guerra contra Mordor que somos nosotros ellos llevan 40 años envenenando las mentes de los niños pues como los van a ver si eso yo lo vi en el País Vasco hace ya muchos años quien era el héroe local el chico de Rebatasuna con su mechoncito pues vaya un modelo Lucio quería decirle así esto que que el artículo 155 que se aplicó por parte del anterior gobierno creo que no funcionó y de hecho se aplicó simplemente temporalmente porque había unas elecciones municipales en breve y simplemente se quiso contentar a todo el mundo también es cierto que el gobierno del Partido Popular estaba un poco maniatado porque habría que tomarlo vía consenso y se tomó vía consenso pero recuerdo que Ciudadanos no quería pues bueno quería simplemente implantarlo para que ellos se posicionaran de cara a las elecciones y el Partido Socialista si no recuerdo mal porque estoy hablando de memoria y creo que el Partido Socialista no quiso intervenir TV3 no sé si fue así o de forma parecida pero algo en cualquier caso este artículo 155 que adoptó el Partido Popular no sirvió para nada porque si hubiera servido los acontecimientos que se produjeron ayer pues no se hubieran reproducido y es que no hay más no hay otra posibilidad para solucionar este asunto que aplicar un 155 duro bueno duro no porque evidentemente se puede aplicar de mucha manera hay una sentencia de este año del Tribunal Constitucional que no me acuerdo de qué mes se dictaminó pero en cualquier caso la última sentencia en este sentido del Tribunal Constitucional dijo que la única que no se podía aplicar un artículo 155 de manera permanente pero que el único límite era fijar una temporalidad por tanto según esta sentencia el artículo no lo esperas si si no dice que se puede bueno no sé la resolución es mucho más amplia y hay que leerla es una literalidad efectivamente dice que no puede ser atemporal has de marcar un mínimo y no pasa nada si lo tienes que prorrogar o si lo tienes que no sé qué no lo determina el límite es decir no lo determina el límite no 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 pero que tiene que haber un límite sí sí un límite el Tribunal Constitucional dice hay gente que dice que un 155 sin limitación de tiempo y el Tribunal Constitucional dice que no exactamente que no puede ser no hay tiene que haber un tiempo claro y tiene que haber unas condiciones determinadas exactamente no puede ser de cualquier manera exactamente un 155 no lo puedes hacer al decrement un límite pero que pueden ser 10 años y el Constitucional la sentencia dice que hay que fijar el límite pero no dice cuál es el límite pues se puede fijar un 155 de 10 años otra cosa es que se pudiera plantear así yo creo que como todo al final tiene que ser todo razonable un límite de 10 años es razonable pues no lo sé un límite de un año es razonable y en función de lo que pase dentro de un año ampliarlo y prorrogarlo pues probablemente sea más razonable es decir al final el Constitucional lo que está diciendo es que el 155 no es un artículo que se pueda que se pueda usar a capricho sí correcto de hecho de hecho Rajoy tiene ese problema o sea Rajoy no puede aplicar el 155 a capricho y eso que las presiones que sufrió Rajoy en ese momento ya puedo asegurar yo que no fueron menores sinceramente y nosotros fuimos uno de los que presionamos también en ese momento ¿Rajoy no tenía mayoría para primero porque insisto porque nosotros estábamos en el foco internacional nos gustara o no ellos sí que habían conseguido ponernos en el foco internacional y claro si queremos ser una democracia homologable y con todo fundamento no podíamos cometer errores y esos miedos pues llevaron a tener mucha excesiva prudencia probablemente no lo niego pero hay que ponerlo en el contexto real del momento es decir había el foco internacional en España en ese momento era brutal la sociedad civil catalana tuvimos en esa semana del 1 de octubre al 8 de octubre de la manifestación tuvimos no sé cuántas cientos de entrevistas con medios internacionales que se preocuparon por el tema cuando no había pasado antes no sé si me explico había un foco internacional en que estaba pasando en España en una región como Cataluña que podía romper una democracia que parecía que era una democracia homologable entonces cualquier movimiento que se hubiera hecho en falso o cualquier movimiento que hubiera puesto en duda aunque fuera legítimo legal y todas estas cosas hubiera derruido una base fundamental del triunfo del 155 que fue que ninguna ningún país de la comunidad internacional apoyó el momento procesado claro eso era importante mantenerlo yo lo veo de otra manera hay una política de comunicación por parte de un gobierno que está destinada a explicar precisamente cómo se aplica el artículo 155 y qué es constitucional eso se explica a la comunidad internacional la única solución para solucionar este problema es aplicar un 155 e intervenir todas las administraciones de la comunidad autónoma perdón un segundo me has dicho lo de TV3 y me gustaría hacerte una puntualización porque eso de TV3 se ha instalado la idea de que fue una concesión al partido socialista que lo fue de hecho hubo una parte de la concesión pero yo os confieso que hubo hubo voces profesionales interpreto que por lo que conozco y tengo confianza en ellos que era muy difícil intervenir TV3 fíjate o sea era muy difícil aplicar el 155 para intervenir TV3 y lo dejo ahí sin más si hace falta algún día te traigo al responsable experto en esas materias para que te explique que efectivamente intervenir TV3 era un escollo porque no estaba claro ni siquiera en las filas del PP algunos discapaban de que se podía hacer con insisto ese foco internacional que teníamos bueno ante los últimos acontecimientos nosotros hoy les preguntamos ¿debería el gobierno aplicar de manera inmediata el artículo 155 de la constitución después de esa rebelión vivida ayer en el parlamento de Cataluña? si ustedes creen que no 905 80 81 40 si creen que sí 905 80 81 41 y lo más preocupante de la deriva soberanista que está viviendo en Cataluña es que al parecer ese independentismo radical ha iniciado la senda de la violencia terrorista pausa y nos contamos ¡Gracias! ¿Te han abandonado los bancos? ¿No consigues financiación? En ASFI Asesores Financieros te ayudamos a alcanzar todas tus metas el dinero que otros te mezquinan nosotros te lo conseguimos en 15 días crea tu propio negocio compra tu propia vivienda soluciona tus problemas de deudas en ASFI Asesores Financieros hacemos que todos tus sueños se hagan realidad llama ahora al teléfono en 91510 2741 y soluciona tus problemas en 15 días ¿Estamos en un auténtico estado democrático o estamos en una patriotocracia? porque este programa se hace para ustedes la ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo vamos a ver cosas que nunca se imaginarían lo que ha pasado en España demuestra que Falconex no es tonto que la democracia que es lo que es amigos el imperio de la ley esta izquierda rancia lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual el castigo va a ser terrible para todos los partidos porque esa medicina una crisis de unas dimensiones extra tofes hay vidas que dan vida vidas de grandes mujeres y hombres científicas inventores médicos o humanistas que han dejado de herencia un mundo mejor legados tan importantes como la imprenta la penicilina o los derechos humanos pero que hay de María probablemente no habrá una calle con su nombre pero gracias a su testamento solidario se construirá una escuela en Sudán para que cientos de niños puedan decidir su vida y de Rubén no aparecerá en ninguna revista científica pero con su testamento solidario se van a poder comprar vacunas para que miles de niños puedan seguir viviendo y Carmen seguramente no aparezca en los libros de historia pero con su legado se podrá liberar a muchos niños reclutados por grupos armados al igual que Carmen Rubén y otras grandes personalidades tu vida también puede dar más vida dejando un legado que proteja la infancia de miles de niños súmate a vidas que dan vida incluyendo a UNICEF en tu testamento pide tu guía informativa en el 900-907-500 o en testamentounicef.es y conviarte tu testamento en un testamento solidario UNICEF todos estos que acaban de ver hablan mucho muchísimo posiblemente hasta demasiado en el resto de canales y se les hace una crítica pero pequeñita aquí va a ser al revés el distrito TV va a ser al revés aquí ellos van a poder hablar por supuesto pero la crítica va a ser mucha muchísima va a ser tremenda con España cuesta todos los domingos de 10 a 12 y ¿Debería el gobierno de España aplicar el artículo 155 de la Constitución tras la rebelión de ayer en el Parlamento de Cataluña? Si ustedes creen que no, 905-80-81-40. Si creen que sí, 905-80-81-40 y no. La verdad es que la bronca de ayer en el Parlamento de Cataluña se desató después de que se supiera que los siete activistas de los CDR detenidos por fabricar bombas para presuntamente perpetrar atentados en Cataluña iban a ingresar en prisión incondicional. Por la mañana prestaron declaración ante la Audiencia Nacional y al menos dos de ellos confesaron ante el juez que estaban practicando con esas bombas. Hoy Ok Diario nos ofrece el perfil de estos activistas que han sido detenidos. Según el periódico se trata de un inversor reconvertido a fabricante de bombas, un loco de los juegos de guerra y de las armas, un impresor en paro, un fontanero, un candidato de la CUP, un agente forestal, un candidato de Esquerra Republicana. Tienen entre 38 y 50 años y su perfil coincide en lo mismo, su odio hacia todo lo español. Fuentes de la investigación les definen como fanatizados por el proceso independentista. Se trata de estos personajes. Vean. Alexis Cudina Barbarán, 41 años. Regentaba una empresa familiar de fontanería hasta que cesó como administrador único de la sociedad el pasado mes de julio. En ese momento, según datos de la investigación, ya estaba volcado de lleno en la trama. Su firma figura en un manifiesto que pedía la inhabilitación de la jueza Carmen Lamela. Xavier Duc Palau, 50 años. Natural de Sabadell. Profesional de las artes gráficas e impresor desempleado de larga duración. Muy conocido en los ambientes del villar al que se dedicaba casi profesionalmente. Vinculado ideológicamente con el movimiento CDR y habitual participante en las convocatorias de estos grupos. Xavier Buigas Illubet, 48 años. Alias Chevi. Es agente rural de la Generalitat de Cataluña y forma parte del autodenominado Comité de Defensa de la República del Alto Ter. Ok, Diario ya publicó que Buigas tiene amistad con Junqueras desde que el entonces eurodiputado de Esquerra Republicana lo presentó como candidato republicano a la alcaldía de Fulgarolas en las elecciones de 2011. Fue concejal de Esquerra Republicana en dicha localidad. Fernán Solís Guardiola, 38 años. Concurrió en las listas de la CUP en Santa Perpetua de Muguda en las elecciones municipales del pasado mayo. Profesionalmente vinculado al sector de la hostelería y el turismo. Era integrante del Comité de Defensa de la República de la localidad barcelonesa de Santa Perpetua de Muguda. En sus redes sociales, seguro que hay diario, advertía que somos pacíficos y no violentos hasta que llegue el día. Eduardo Garzón Bravo, 49 años. Fue presidente de la Asociación Catalana de la Hemofilia y tesorero de la Fundación Privada Catalana de Hemofilia. Tiene estudios de Economía y ha trabajado como auditor y asesor fiscal para empresas. Muy vinculado a los CDR desde el nacimiento del movimiento. Es uno de los dos miembros del grupo detenido que formó parte de los llamados 9 de Lledunés, los radicales que intentaron frenar el traslado de los presos golpistas desde la cárcel catalana a Madrid para el juicio del Tribunal Supremo. David Budría Altadil, 38 años. Su pareja, Clara Borrero, de 33, también fue detenida en la operación pero puesta en libertad y deberá declarar ante el juez próximamente. Es el segundo miembro del grupo que forma parte de los 9 de Lledunés. Es natural de Sardagnola d'Alvallés. Hay un séptimo detenido, Jordi Ross Solá, del que no se tiene imagen, seguro que hay diario, de todos los detenidos, es el de principal interés para la investigación. Tiene 45 años, es ingeniero y en su domicilio de Sabadell fueron hallados los percutores para fabricar explosivos y la pasta de termita ya confeccionada para ser utilizada. Se le considera el cocinero de las bombas que preparaba el grupo y había participado en las pruebas en canteras abandonadas con esos explosivos. Así las cosas, todo hace pensar que de algún modo el independentismo radical ha iniciado la senda del terrorismo, de la violencia terrorista. Sin lugar a dudas, muchos de los seguidores de los CDRs y de las manifestaciones independentistas no comulgarán con esta violencia, pero que eso ha existido, ahí lo tienen. Afortunadamente, la Guardia Civil ha conseguido interceptarles, detenerles y por tanto evitar los atentados que al parecer estaban planificando llevar a cabo en Cataluña. Pero, ¿habrá más de estos individuos? La verdad que, bueno, Dios los cría y ellos se juntan, se han juntado y cómo han llegado a juntarse, esa es un poco la cuestión que también tenemos que plantearnos. ¿Cuántas personas comulgan con este tipo de comportamientos? ¿Se están exportando este tipo de comportamientos y de deseo de atentar contra las torres de energía eléctrica, contra comisarías, contra todo lo que se mueva, por decirlo de alguna manera? Había planos, por lo visto, con intención de atentar en el Parlamento de Cataluña, en un cuartel de la Guardia Civil, en algunos edificios públicos y en nudos de comunicaciones considerados estratégicos. Torres de alta tensión, alguna cosa así también he leído yo. Pues, realmente ese es el modelo que a mí me preocupa. O sea, qué capacidad de extrapolar a la población general, a lo que decíamos antes, aquellas personas que se han sumado al independentismo porque ha sido la corriente, porque se ha potenciado a lo largo de los años ese sentimiento catalanista independiente con ese odio a España y demás. Pero yo no sé si es que soy demasiado ingenua, pero creo que dentro de la gente que apoya el independentismo, no todo el mundo, quiero pensar, estará de acuerdo con conductas incívicas, violentas y, por supuesto, no te digo ya nada, terroristas o de atentar contra bienes materiales o personales. Yo, desde luego, cualquiera de estas personas, puede ser una persona por su profesión, por tal, hay de todo un poco. No, autónomos, gente que ha trabajado en diversos sectores, pero realmente, estos radicales, ¿cuántos son? Yo, sinceramente, soy ingenua, pero no tanto, no me creo que solo sean siete. No sé qué pensáis los demás. Bueno, yo quisiera decir que los CDR, como organización, si no hubiera sido por la última reforma del Código Penal, se podría haber incluido ya a esta organización como una organización terrorista. Lo que ocurre es que, vía la última reforma penal, de cara al terrorismo islámico, se hizo una reforma y ya, a partir de esa reforma, se puede imputar a una persona, por ejemplo, o a varias, por delito de terrorismo, vía artículo 573, creo que es del Código Penal, sin que pertenezcan a una organización terrorista. Pero bueno, el caso es que esta organización, que ya digo, que podría, no se va a hacer, pero podría haber sido incluida, o sea, podría haber sido catalogada como organización terrorista si no hubiera sido por la última reforma del Código Penal, que de hecho el juez de la Audiencia Nacional, Castellón creo que ha sido, Castellón, la ha vinculado a Terra Yure, pues esta organización, entre comillas, terrorista, está apoyada institucionalmente, de hecho ayer lo hicieron, por el Parlamento, y también está apoyada por el presidente de la Generalitat. Por tanto, es una organización, entre comillas, otra vez, terrorista, apoyada institucionalmente, tanto por la Generalitat, como por casi todos los partidos independentistas. Y se puede llegar a producir, a partir de ahora, de hecho, ese era el plan, pues la situación vivida en el País Vasco con anterioridad. Yo creo que es una situación muy grave y prueba otra vez más la necesidad real de implantar el artículo 155, porque si no se hubiera llevado a cabo esta operación judicial, la operación Judas, pues es posible que hubieran atentado y es posible que hubiera habido algún fallecido por delito de terrorismo. No sé, yo creo que es una prueba evidente de la necesidad imperiosa que existe en Cataluña para implantar el artículo 155 y el problema es que después de Cataluña viene Valencia y después viene Baleares. Es que se está intentando reproducir esta situación en otras comunidades autónomas. Y le doy la razón a Luis cuando ha dicho que el problema es las comunidades autónomas. Por supuesto que el problema es las comunidades autónomas. La configuración del modelo de Estado se podría haber hecho de otra manera, pero se ha hecho de esta manera, se han transferido muchas competencias, son gobiernos autónomos prácticamente y resulta que prima el soberanismo o el nacionalismo regional sobre la soberanía nacional. Entonces yo creo que el problema sí que es la configuración de nuestro modelo de Estado, claramente. Yo agradezco mucho a Lucio que me apoye, ya somos dos contra el mundo. Somos muchos. Ya somos multitud, pero te digo una cosa, que el paleto, una de las características del paleto, del boinantropus, del deficiente, en fin, serrano y tal, es pensar que su mundo es el mundo. Es decir, ese es el gran problema que tiene el paleto. Entonces el paleto es un señor que puede llegar a tener hasta una lectura heroica. Por ejemplo, coges el alcalde Torrejón diciendo voy a declararle la guerra a Napoleón. Imagínate la gran preocupación de Napoleón en su palacio cuando se enteró de que le había declarado la guerra el alcalde Torrejón. Hay gente que no tiene sentido del ridículo, ni tiene sentido de la... La razón no pasa por su cabeza. Entonces esas personas que ignoran lo que es la razón son incapaces de entender que su chifladura, los demás no la comparten. Y has hecho muy bien al hablar del tema del País Vasco. En el País Vasco, oye, durante más de 50 años, ETA ha matado todos los años su cosecha de víctimas, de gente a la que le ponían una bomba, una mina, de gente a la que dejaba manca o coja o ciega o sin hijos. Oye, y no pasaba nada. Y la buena sociedad de las arenas y de Ghecho y tal, pues miraba para otro lado. Miraba para otro lado. Ellos no eran terodistas, ellos no se consideraban batasunos. ¿Por qué? Porque dentro de sus monstruosos complejos sociales, ellos jamás en su vida se habrían ido de copas con un señor de Rivatasuna, pero por una cuestión social, porque ellos a lo que jugaban es al squash. Pero eran la misma basura y siguen siéndolo. Porque no ha habido una variación. Es decir, sigue siendo gente que mira el mundo en función de ellos y nosotros. Y estos son los asesinables y estos son los ajusticiables, la gente a la que podemos matar o secuestrar o extorsionar. Y bueno, no lo hago yo, lo hacen estos chicos, que son los hijos de la criada, supongo, los que se hacen de Rivatasuna, porque los señores, en cambio, van a estudiar universidades al extranjero. Bueno, ese modelo lo podemos reproducir en Cataluña, porque tiene muchas connotaciones parecidas. Gracias a Dios, los catalanes han sido menos deficientes mentales que los vascos y han tenido la capacidad de tener universidades, en fin, oye, de las universidades de España hay un par de ellas que están en Cataluña y que están en muy buena posición. Es decir, que aunque no tengan ningún premio Nobel, por lo menos tienen alguna buena universidad. Entonces, si perdemos esas universidades, como hemos perdido también las escuelas, la educación primaria, la educación secundaria, apague, vámonos. ¿Puede hoy día alguien de un partido, por ejemplo, como el PP o Ciudadanos, dar una conferencia en la Universidad de Barcelona, en la Autónoma de Barcelona, en la Pompeu Fabra? Buena pregunta. Buena pregunta. Entonces, si perdemos esa última... Tiene la respuesta, que ya la tiene. Tú tienes la respuesta. No, 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 la respuesta ya se ha dado, ya se ha dado la respuesta, efectivamente. La respuesta ya se ha dado. Hay imágenes en la UAB y en sitios y tal, donde se han ido a hacer conferencias, efectivamente. Entonces, si perdemos la razón, si perdemos los lugares donde se cultiva el pensamiento, tú como psicóloga profesional, si imagínate que una amiga te dijera, oye, oye, que tengo un hijo que se me ha hecho CDR, ¿tú qué le aconsejarías a ese chico? Díaz, mira, te voy a contar una historia. Es decir, tú como psicóloga, ¿qué le dirías? Pues mira, te voy a contar un caso. Hace poco estuve en una boda de unos amigos y había una persona que toda la familia venía, bueno, pues de estudiar en colegios privados, con una educación para nada orientada, lo que pueda ser la izquierda, grupos extremos, nada de nada. Y esta persona es uno de los que defiende la situación esta que has comentado antes del País Vasco. Y bueno, pues comentaba, si hablaba un poco, estaba en la boda y decía que el novio había sido muy discreto porque un día que habían salido a relucir ciertos temas, pues directamente había dicho, estoy muy cansado, disculparme, me voy a dormir la siesta. Esto lo decía este hombre. Claro, ¿sabes lo que ocurre? Que es que hay muchas veces que por mucho que trates con personas, o sea, tienes una madre, es como que le dices a la madre que tiene, pues el caso que tú me has puesto, ¿no? Que tiene un hijo que sabe que es un terrorista. Pues es que muchas veces, con todo el dolor de su corazón, poco va a poder hacer como madre. Salvo denunciarle, salvo ponerlo en manos de quien realmente pueda tomar partido. Porque, ¿crees que le va a escuchar por el hecho de ser su madre? Vas a predicar probablemente en el desierto. Hombre, seguro que esa madre lo va a intentar. Yo como le diría, pues mira, intenta ver, reflexionar, a ver si eres capaz de llevarle o de que te acompañe. Bueno, pues hablar con un profesional de lo que sea. Hombre, Ángeles, te recuerdo que en San Sebastián, ante los destrozos de la carne borroca, en lo viejo de San Sebastián, cuando los chavales de la gasolina iban incendiando contenedores, en el momento en que le pusieron la multa a los padres para pagar el mobiliario urbano destrozado, pero, Chomi, ven para acá que te doy un capón y déjala romper cosas. Y se solucionó bastante el tema, o sea que, cuidadín con eso. Bueno, depende de los años que tenga el crío. Fíjate que es curioso, estaba mirando ahora, ¿no? La edad media de los detenidos está alrededor de los 40 y pocos años. Entre 38 y 50. Estos, digamos que no son fruto de la... Todavía no llegan, digamos, son generaciones mucho más jóvenes, las que serían frutos del famoso plan 2000 del señor Puyol, de la educación, de las escuelas. Entre 38 y 50 no puedes hablar de locuras de adolescencia. Son gente casi de nuestra generación. No puedes hablar de locuras... Tuvimos una educación absolutamente distinta. ¿Qué quiero decir con eso? Que, bueno, que a veces el tema educacional, en fin, tiene sus cosas. No. A mí sí me gustaría resaltar del tema este, que es algo muy importante, porque ya hace tiempo que lo vengo diciendo. El problema del Prusés, que para mí se acabó el día 8 de octubre, lo digo con toda honor, el día 8 de octubre, y las consecuencias que tuvieron el 27 de octubre, las elecciones, etcétera, ¿no? La intervención del 155 y todo eso. El Prusés murió allí. El Prusés, como lo conocíamos hasta entonces, desde luego murió. Es verdad que la violencia ha existido siempre en este Prusés, por mucho que no se haya vendido que sea un proceso pacífico, que la sociedad catalana es pacífica, bueno, sí, el PUNS y la violencia, digamos, ambiental, como se determina ahora y tal, ha sido brutal, ha sido absolutamente brutal. Pero es verdad que la violencia, en términos que nosotros hemos establecido como violencia insufrible, es la terrorista. Y esa no se había producido hasta ahora. Ni tenía avisos de que se iba a producir en un corto plazo. Yo sí que ya lo vengo avisando. Yo vengo avisando de que esa gente, esa gente, esos grupúsculos de personas radicalizadísimas, que son fanáticas, pero más allá, que son capaces de morir por la patria, en fin, estamos hablando de los yihadistas, pues estos son más o menos de esa mentalidad. La patria es algo como que se puede morir por ella y hay que matar por ella, ¿no? Bueno, pues esta gente estaba retenida y contenida porque tenía la ilusión de que su proyecto político tenía avisos de llegar a buen puerto en un corto plazo. Y era importante que no se viera violencia porque el hecho de que fuera un movimiento pacífico reforzaba esa posibilidad de llegar a buen puerto. Y hasta ese momento han estado quietos. En el momento en el que eso desaparece, se diluye como un azucarillo, se han encontrado ahí que, bueno, ¿y ahora qué hacemos? No puede ser, nosotros tenemos que tener la independencia. Hemos sido pacíficos, hemos estado aguantando a esta gente porque parecía que esta gente nos llevaba a puerto. Y nos han dejado tirados aquí en medio del océano. Entonces, esos corpúsculos van a salir, desgraciadamente. Canalizar esa frustración va a tener consecuencias. Lamentablemente, siento tener que vaticinar alguna cosa de estas, pero yo estoy convencido que va a haber algún corpúsculo en algún momento que vamos a lamentar muy mucho lo que hemos sufrido estos últimos años. Bien, dicho esto, los CDR no son ellos. Ya sé que voy a decir una cosa que pueda sorprender a mucha gente, pero los CDR no son ellos. Los CDRs nacen, además los CDRs eran los comandos, perdón, los comités de defensa del referéndum, por eso se llaman CDRs, que fueron precisamente los que organizaron el referéndum, por eso no se localizaban las urnas y por eso tal, porque no estaban organizados al uso. No había una jerarquización, no había una comunicación tal, sino que eran grupos, funcionaban con grupos de WhatsApp, unos llevaban la tapa de la caja de la urna, y otros llevaban el resto y tal, en fin. Los comités de defensa de la República, ¿no? Jugaron los mismos, como si fuera un juego de niños, jugaron muy bien y lo hicieron muy bien, y eran los comités de defensa del referéndum. Y eso devino, porque claro, el referéndum se acabó, devino en la defensa de la República. Que son una burda copia de los CDRs cubanos, los comités de defensa de la Revolución, que son los espías que hay en cada una de las esquinas de La Habana y de Cuba para espiar a los vecinos. Es el modelo. Y denunciarlos a la región. Está copiado ese modelo, trasladado a... Correcto. Pero hay que reconocerles que eso ha tenido eficacia. Eficacia, como está más o menos, pero ha tenido eficacia. Bueno, estos probablemente serán... Ahora bien, ¿qué pasa? Allí se apuntaron en su momento la mamá del señor Torra, la abuelita, el primo, el tío, el niño, el otro... Y entonces, claro, hay mucha gente metida en los CDRs que nada tiene que ver con esto. Pero están ahí. O sea, hay gente que... Ponen los CDRs, no. Hay delincuentes, delincuentes que son delincuentes y que se demostrará, si es que al final se demuestra que todo eso era cierto y que efectivamente tenían instrumentos para crear terror en el fondo, pues, hombre, espero que descarga la justicia y demás. Pero esta gente no son los CDR. Ahora bien, los CDRs tienen que saber que en sus filas tienen a esta gente. Los CDRs son los comandos encargados de calentar la calle. Calentándolo mediante manifestaciones. Organizando barricadas. Barricadas con neumáticos incendiados. Cortando las vías ferreras. Cortando carreteras. Impidiendo el normal desarrollo de la vida de los catalanes que quieren ir a trabajar. Y dentro de estos grupos, que son el brazo ejecutor de mover y calentar las calles, lógicamente es donde han aparecido estos, que resulta que tienen fines violentos y utilizan técnicas terroristas. ¿Hasta dónde llegan? No sabemos. ¿Son solo estos siete? ¿Hay más? No sabemos. También sabemos que hay personajes muy conocidos como Carlos Sastre o Alfred Ventanax, que han sido miembros de Terra Lleura, miembros de Terra Lleura, criminales terroristas. Ventanax, que recibió instrucción en Bayona, Francia, en un campo de entrenamiento de ETA, que el propio Chomin y Joyes le instruyeron. El señor Carlos Sastre, condenado a 30 años de cárcel por el asesinato de José María Bulto por poner una bomba en el pecho. Condenado a 30 años, que solo cumplió 11, porque se abreció la amnistía del 77. Y que luego, se sabe que asesinó también al exalcalde Joaquín Viola y a su esposa, aunque no fue condenado, a pesar de ser identificado por el hijo de las víctimas, puesto que no se pudo probar en ese juicio. Estos señores forman parte de los CDRs y se les ve habitualmente en las manifestaciones de la alegre pandilla que sale en las calles catalanas. Bueno, el señor Carlos Sastre, tú sabes perfectamente que además está utilizando todas sus artes. Y es bastante bueno. Creo un sindicato que es el sindicato ahora mismo mayoritario en la educación pública catalana. Este señor es un terrorista. Lo digo porque a veces cuando le dices hay que invitar las competencias de educación a Cataluña. Sexto. Pero, ¿queréis decir que con eso vamos a solucionar algo? Este señor es un terrorista, de terror ya, condenado por asesinato. Absolutamente, sí, sí, sí. Añado algo que vosotros habéis evocado. Oye, Betalac, Betalac, que tampoco es un salto de nadie. Y no utilizo la palabra presunto, puesto que tiene una condena judicial que acredita haber asesinado a una persona. Y además haberla asesinado, ¿cómo? Os voy a añadir algo. Cuando propongo acabar con las autonomías es porque, ya sabéis que Napoleón, copiando a un condotiero italiano, decía siempre que para ganar una guerra hacían falta tres cosas, que eran dinero, dinero y dinero. Las autonomías han servido para financiar al separatismo. Toda esa gente que está ahora estupendamente con la idea separatista, con el churro amadillo y con todo ese tipo de cosas, básicamente es porque hay una lluvia de dinero público. Entonces, si tú suprimes las autonomías, si tú devuelves al Estado central las competencias, pues ya lo tienen más difícil. No digo que no puedan conseguir rascar algo, pero lo tienen más difícil. Pero no sé por qué no es viable. Es que te digo, ese es el discurso, el discurso. Por eso requiere una reforma constitucional, no se puede hacer de hoy para mañana, requiere una reforma constitucional donde, como bien apuntaba antes, no sé quién eres de vosotros dos, en el 78 efectivamente había ilusión, había consenso social. O sea, no era el 50 más 1 de la sociedad española que en ese momento apostaba por un cambio de régimen de la dictadura de la democracia. Era el 90 y tantos por ciento que pasó a... Bueno, y había consenso social, había un consenso político. Pero había la necesidad de un modelo. Había un consenso político y además los que mandaban también sabían que eso tenía que producirse. Y eso no se produce en el día de hoy. Hoy no estamos en las mismas circunstancias. Y además yo soy partidario que efectivamente no soy contrario a ninguna reforma constitucional porque la Constitución es un instrumento extraordinario. Tiene su propia reforma que la puede incluso anular plenamente. La verdad es que instrumento jurídico más importante como que tiene incluidos en sus articulados el cómo se puede hasta incluso llegar a reformar hasta anularla. Pero hay que reformarla y anularla si cabiera en su día por los procedimientos que establece la propia Constitución. Y eso no es tan fácil, no es tan sencillo de que se reúnen y lo hacemos y ya está. Pero perdona que te diga pero es que si dices que es inviable estás haciendo discurso. No, yo no he dicho que sea inviable. Yo digo que eso... Ah, es difícil. Es difícil. Y además no es recomendable. ¿Por qué? Porque la sociedad tiene que estar serena, tranquila, serena y tranquila para proyectar una España del 2050. Esto lo explicaba Jesús Cacho que me gustó mucho ese mensaje. Los del 78, que construyeron la Constitución del 78, pensaban en la España del 2020. Ahora nosotros tenemos que estar pensando en la España del 2050. ¿En el 2050? Y probablemente habrá que hacer esa discusión y ese debate. Pero es un debate que hay que hacer sereno y tal. Pero, por favor, de verdad... No quiero parecer pesimista, pero en el 2050, no sé si habrá de España. Bueno, no sé. Es decir, es que estamos hablando... Tampoco en el 78 pensaban si llegaríamos a... No, pero no te diga, en el año 78 había una generación entera de españoles, currantes y tal, que eran generalmente, sociológicamente de derechas, porque la gente... Hay que hacer un repasador. Pero, perdona, déjame hablar. Sencillamente te decía que en el 78 había mucha gente que era sociológicamente de derechas, es decir, que tenían varios hijos y trabajaban, y les hizo ilusión articular un proyecto en el que ellos no participaron más que en la medida en que les consultaron, porque fueron nosotros los que hicieron la Constitución y en función... Hombre, votaron que sí, que es una cosa muy importante. Pero no debemos hacer el discurso de la impotencia, que es un error. Podemos cambiar la Constitución y podemos modificarla. Podemos modificarla. Mi discurso no estaba ahí. Y podemos precisamente acabar con un sistema que lo que está haciendo es financiar a estos chiflados. Porque hay que cortar el grifo. Porque si no cortamos el grifo, el problema va a seguir. Y va a seguir un año y otro año y estaremos hablando dentro de tres años, si es que no nos han cerrado el Distrito Televisión porque han hecho el Ministerio de la Verdad. No, espero que no. Bien, no sé. Espero que pueda seguir habiendo plataformas de libertad en las que el diálogo es bienvenido para contrastar cualquier punto de vista. ¿No te acuerdas de aquel ministro Zapatero que quería poner un Ministerio de la Verdad? Que era ministro de la Industria. Y que, por cierto, se llamaba Miguel... ¿Cómo se llamaba? Miguel Sebastián. Miguel Sebastián. Pero bueno, todos hemos leído a George Orwell en 1974 porque existía ese Ministerio de la Verdad. Lucio. Bueno, quería decirle a Sisto que probablemente en 2050 hayamos asistido ya, si estamos vivos, espero que sí, a la proclamación de la República de Cataluña. Pero será de esta manera la proclamación de la República Islámica de Cataluña. Esto es lo que podría producir, podría provocar... Sí, sí, no estoy de broma. No, no estoy de broma, estoy diciéndolo en serio. No, yo no digo que sea una broma. No, yo no lo digo de broma, lo digo de verdad, en serio. Con datos que no voy a sacar a colación ahora porque evidentemente no estamos hablando de este asunto. Y lo que acabo de decir Luis, estoy totalmente de acuerdo con él. Recordemos, bueno, Cataluña está quebrada desde hace muchísimos años, eso lo sabemos todos, pero recordemos lo que hizo el señor Montoro con el FLA, que vinculó el FLA a que la Generalitat destinara esos fondos a asuntos no relacionados con el independentismo. No sé si te acordás de ese asunto. Me acuerdo perfectamente de ese asunto, mucho, mucho. Pues sí se puede hacer si hay voluntad política. No se quiso hacer en ese momento, aunque se intentó, pero que sí que se podría hacer lo que ha comentado Luis de manera democrática. Sí que se puede hacer. El caso es que ante el devenir de los acontecimientos y ante la rebelión institucional vivida ayer en el Parlamento de Cataluña, les preguntamos, ¿debería el Gobierno aplicar el artículo 155 en Cataluña? Si creen ustedes que no, 905-80-81-40. Si creen que sí, 905-80-81-41. Una pequeña pausa y abordamos otros aspectos destacados de la crónica política nacional. ¡Suscríbete al canal! ¿Te han abandonado los bancos? ¿No consigues financiación? En ASFI, asesores financieros, te ayudamos a alcanzar todas tus metas. El dinero que otros te mezquinan, nosotros te lo conseguimos en 15 días. Crea tu propio negocio, compra tu propia vivienda, soluciona tus problemas de deudas. En ASFI, asesores financieros, hacemos que todos tus sueños se hagan realidad. Llama ahora al teléfono en 91510-2741 y soluciona tus problemas en 15 días. ¿Estamos en un auténtico estado democrático o estamos en una patritocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Está izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Porque esa medicina es una crisis de unas dimensiones extra-torfes. Hay vidas que dan vida. Vidas de grandes mujeres y hombres. Científicas, inventores, médicos o humanistas que han dejado de herencia un mundo mejor. Legados tan importantes como la imprenta, la penicilina o los derechos humanos. ¿Pero qué hay de María? Probablemente no habrá una calle con su nombre. Pero gracias a su testamento solidario se construirá una escuela en Sudán para que cientos de niños puedan decidir su vida. ¿Y de Rubén? No aparecerá en ninguna revista científica. Pero con su testamento solidario se van a poder comprar vacunas para que miles de niños puedan seguir viviendo. ¿Y Carmen? Seguramente no aparezca en los libros de historia. Pero con su legado se podrá liberar a muchos niños reclutados por grupos armados. Al igual que Carmen, Rubén y otras grandes personalidades, tu vida también puede dar más vida dejando un legado que proteja la infancia de miles de niños. Súmate a vidas que dan vida incluyendo a UNICEF en tu testamento. Pide tu guía informativa en el 900-907-500 o en testamentounicef.es y conviarte tu testamento en un testamento solidario UNICEF. La España nación de naciones va a llegar. Visca, Cataluña, llure y soberana. Yo soy el endacari más peligroso para sus intereses. Independen en forma de rap. Todos estos que acaban de ver hablan mucho, muchísimo, posiblemente hasta demasiado en el resto de canales. Y se les hace una crítica pero pequeñita. Aquí va a ser al revés. En Distrito T.U. va a ser al revés. Aquí ellos van a poder hablar, por supuesto, pero la crítica va a ser mucha, muchísima. Va a ser tremenda. ¡Vala! Con España Cuesta todos los domingos de 10 a 12. ¡Gracias!